¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay tantas cosas, 54 años, y lo que yo quiero hoy es decir, en nombre de Alicia Murphy, que hace muy poquito se fue de gira junto a Marta López, la otra gran fundadora de la escuela, por favor, un poco de reconocimiento, es el mejor reconocimiento que se le puede hacer a esas maestras fundadoras de esta maravilla, que, bueno, que cumplan con lo que tienen que hacer, que cumplan. Hola, mi nombre es Dardo Sánchez, estoy acá en apoyo incondicional a la escuela de títeres, que fue mi casa desde los 19 años hasta que me jubilé. Teы que pudo estar muy grave. Teo 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 Gracias por ver el video.